Estamos con el capitán del Villarreal, con Bruno Soriano. Bruno, buenas noches. Hola, buenas. Estábamos todos pendientes de los finales del partido, empate de la Leti de Bilbao, de la Real Sociedad, también este vuestro. Todo queda igual, la quinta plaza. Sí, pues bueno, con esto vemos que es muy complicado ganar al final de temporada. Ya son muchos partidos y bueno, nosotros hoy teníamos ilusión de conseguir los tres puntos, sobre todo porque queríamos ganar en nuestro estadio y que nuestra gente se fuese feliz a casa y sobre todo por asegurar esa Europa League, pero bueno, al final tendremos que jugar la última jornada al 100%. No ha podido ser, aunque lo habéis intentado, habéis dominado, os ha costado llegar, eso sí, con una claridad que habéis tenido en otros encuentros. Sí, yo creo que quizá deberíamos haber tenido más paciencia con el balón, no buscar enseguida el centro al área, porque ellos replegaban bien atrás, se juntaban mucha gente dentro del área y bueno, nosotros tampoco somos un equipo que tenemos rematadores de cabeza que van muy bien, entonces tenemos otro juego, otro estilo, creo que deberíamos haber tenido un poquito más de paciencia ahí. De hecho, de cabeza has tenido tú una de las más claras en la segunda mitad. Sí, una lástima, una lástima que ya la veía adentro y bueno, hubiese sido muy bonito, pero bueno, nada, queda un partido muy ilusionante también para nosotros en Mestalla, un campo difícil, pero iremos a ganar. Mucha suerte, gracias.